Victoria importantísima de Rosario Central por un gol a cero ante San Lorenzo de Almagro el conjunto de César Ruiz Menotti que logró tres puntos vitales ya que se encuentra muy mal en el promedio de la clasificación de esta primera Argentina y necesita sumar puntos para no descender ahí estamos viendo la primera ocasión para San Lorenzo de Almagro en ese balón al que no pudo llegar Beto Acosta segunda ocasión para San Lorenzo un equipo que sin duda alguna va a luchar también por estar en las primeras posiciones del campeonato en esa ocasión Cordone no pudo batir al guardameta de Rosario Central Hernán Castellano esta es una ocasión para San Lorenzo donde estuvo acertadísimo Sebastián Saja y una segunda ocasión también para Rosario Central en esta acción que parte por la banda izquierda va a llegar en el segundo palo Luciano Figueroa que mete la pierna pero el balón se marcha al palo un Rosario Central que estaba buscando el triunfo pero este se le resistía esta es otra buena ocasión en la segunda parte en una serie de rechaces finalmente va a conseguir sacar la defensa de San Lorenzo después de que el colegiado indicara falta en esa acción parecía que el partido se iba al final al empate a cero pero iba a conseguir Rosario Central en el último suspiro del partido llevarse la victoria era el minuto 43 de juego de la segunda parte y Delgado que controla un buen balón con el pecho dentro del área lo deja caer y consigue batir al guardameta de San Lorenzo Sebastián Saja 1 a 0 para el conjunto de César Luis Menotti va a ser